En la fecha se cumple un año del asesinato del periodista Pablo Medina y de Antonia Almada. En realidad las víctimas aún no descansan en paz, porque el principal sospechoso de este hecho de sangre como autor moral, junto a otros que se encargaban precisamente del crimen, todavía no recibió un condena. En el caso de Neneco, Vilmar Acosta no fue extraditado aún del Brasil. El periodista Pablo Medina y de Antonia Almada, de 19 años, y la hermana de ésta salieron para realizar coberturas como si fuera un día como tantos otros. El primer destino de Medina fue la colonia Coeponá de Villegatimí, luego Araberá y finalmente Cresencio González. Hasta ese momento no podía imaginarse que muy de cerca un sicario seguía sus pasos para materializar un atentado que horas más tarde conmocionaría al país. Ya de regreso a Curugatú, el sicario que lo seguía muy de cerca se adelantó a la camioneta Mitsubishi L200, en el que se encontraba Pablo y sus acompañantes. Cerca de las 14.20, en un camino rural de la zona de la comunidad indígena de Itanaramí, de la colonia Marqueti, a pocos kilómetros del centro de Villaigatimí, dos sicarios que se encontraban sobre motocicletas ya lo esperaban. Los asesinos lograron que Medina detuvieran la marcha de su vehículo, incluso le preguntaron si se trataba del corresponsal de ABC, y después asegurarse de que se trataba de Pablo, uno de ellos extrajo un arma calibre 9 milímetros. Medina intentó reaccionar y suplicó que no lo mataran, pero el sicario le disparó varios tiros. Cuando el periodista cayó recostado sobre su volante, se aseguraron con un tiro de escopeta en la cabeza. Su secretaria acusó dos balazos y también falleció, en tanto la hermana de esta salió ilesa porque los delincuentes aparentemente no la vieron. Inicialmente las sospechas apuntaron a dos poderosos hombres en narcotráfico de la zona, a quien Medina había publicado en reiteradas ocasiones. La noche de su asesinato, varios allanamientos simultáneos fueron realizados por una importante cantidad de policías, que se trasladaron de Asunción hasta Curuatú. A esto se sumaron los agentes fiscales Néstor Cañete, Lorenzo Lescano y Cristian Roy. Armas y camionetas fueron incautadas en estos procedimientos. Los datos que iban recabando los investigadores consolidaban las sospechas del entonces intendente del PEJU, Vilmar Neneco Acosta. Al equipo de investigadores se sumó la fiscal Sandra Quiñones. La casa de Vilmar Acosta fue allanada, pero horas antes este había cruzado la ciudad de Paraños, refugiándose en territorio brasileño. La búsqueda de Acosta se extendió por todo el departamento de Canindeyú. Todos los lugares donde podría refugiarse fueron verificados, incluso el establecimiento ganadero, que tenía en las afueras del PEJU. Para sorpresa de los investigadores, en este lugar encontraron una importante cantidad de marihuana prensada y un campamento para procesar la droga. El cruzamiento de llamada fue contundente y permitió identificar a los dos sicarios, que en todo momento se comunicaba con el ex intendente del PEJU. Así descubrieron que Flavia Acosta seguía los pasos de Pablo Medina y sus acompañantes, hasta que poco antes de llegar al lugar donde se produjo el homicidio, se adelantó a la camioneta del periodista. También ubicaron en la escena del crimen a Wilson Acosta, hermano de Vilmar, que estos se comunicaban en todo momento con Neneco, incluso después del crimen. Las antenas en la telefonía móvil localizan a los tres en el PEJU luego del asesinato. El ex intendente fue detenido por la policía brasileña y trasladado a una cárcel de Campo Grande, donde hace ocho meses de su captura sigue pendiente su extradición, que podría concretarse todavía este año. Mientras tanto, Flavia y Wilson Acosta continúan prófugos. El otro detenido es Arnaldo Javier Carrera, chofer de Neneco, y quien sería cómplice del asesinato del periodista y sus acompañantes.